Hola, ¿qué tal mis amores bellos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más a mi canal de YouTube de Ana Bella Galeano. Hoy te traigo un try-on de Babydolls, espero que lo disfrutes y me digas cuál es tu preferido. Pero antes quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Aquí al ladito te pongo la cajita de informaciones de todas mis plataformas y ya sabes que tengo Patreon y el link siempre lo dejo en la descripción de este video. Y el link de Founsely y el link de Only lo dejo anclado en el primer comentario de este video. Te invito a que te suscribas a Founsely y disfrutes del contenido de esta plataforma que está muy bueno. Así que quédate hasta el final porque damos inicio. Ok, este es el primer Babydolls que yo te voy a modelar en cajes y tela hasta el final. Tirantitos, fácil de quitar y muy cómodo para dormir. Míralo bien, que te lo voy a modelar en este momento. Esta es mi segunda propuesta, un color turquesa apasionante. Tiene la parte de la espalda, sencillo, pero sexy a la vez. Blonda. Lo más lindo de todo es que se recoge fácilmente. ¡Gracias! 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 Definitivamente uno de mis preferidos es este Baby Dolls de boda, miren usted, perfecto para disfrutar de esta noche con tu pareja, delicado, tiene sostén, la parte del bra integral, creo que es uno de mis favoritos en este momento, te lo voy a modelar y yo me utilizo como me quieras. Gracias por ver el video. Bueno mis amores, hemos llegado hasta el final de este try-on, espero que lo hayas disfrutado y que le des muchos likes para más contenido de prueba de vestuario. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas en Fancy, sígueme en Fancy, disfruta el contenido y recuerda que también te dejo Telegram en la descripción de este video, tengo mi grupo de Telegram totalmente gratis y el oficial. Esto es a todos ustedes, pero te voy a modelar antes de despedir este vestuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!